El hombre de la sabrosa Dime que me quieres, dime que me amas No me hagas sufrir mi corazoncito Dime que me quieres, dime que me amas No me hagas sufrir mi corazoncito Si ya no me quieres, dime la verdad pues Si ya no me amas, aléjate nomás Si ya no me quieres, dime la verdad pues Si ya no me amas, aléjate nomás Baila carajo, baila Cuando tú te vayas yo no voy a llorar Cuando tú te alejes yo no voy a sufrir Cuando tú te vayas yo no voy a llorar Cuando tú te alejes yo no voy a sufrir Anda, vete, vete, busca tu camino Y que te vaya bien y que no regreses Anda, vete, vete, busca tu camino Y que te vaya bien y que no regreses Yo llorar por ti Estás equivocada Yo no lloro por una mujer Yo no sufro por una mujer Es que ya no me quieres Oye mami, mueve la cintura X-Tuc-ta-q-ta-q-ta-q-ta-q-ta-q-ta Libre te dejaré, libre como el viento Así te dejaré, así como quieres Libre te dejaré, libre como el viento Así te dejaré, así como quieres Ya no te buscaré, ya no te llamaré Eso sí, huambrita, olvídate de mí Ya no te buscaré, ya no te llamaré Eso sí, huambrita, olvídate de mí Así, así, así como eres te dejaré Dime que me quieres, dime que me amas No me hagas sufrir mi corazoncito Dime que me quieres, dime que me amas No me hagas sufrir mi corazoncito Si ya no me quieres, dime la verdad pues Si ya no me amas, aléjate nomás Si ya no me quieres, dime la verdad pues Si ya no me amas, aléjate nomás Oye Fiji Muro Oye Fiji Muro Que sentimiento carajo Mala producciones, producciones del sur Seguido pa'lante, pa'lante como siempre Voy de Jocet, póngame uno Pero de la buena No me hagas sufrir mi corazoncito 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 No me hagas sufrir mi corazoncito